¡Suscríbete! Es la gloria. Vamos, 2-0. ¿Dónde ponen el nido las golondrinas? Leomé se acaba de marcar el tercero y esto es una especie de puntilla en la textud de este maravilloso y noble toro que ha sido el Liverpool en la noche de hoy. ¡Qué golazo! ¡Qué descomunal! ¡Libre directo! ¡Acaba de clavar en el ángulo el astro argentino! Es buen comentario, ¿eh? ¡Buen! ¡Qué magnífica falta! ¡Brediante! Viendo la distancia iba a decir que...